Mi madre oraba por mí Cuando yo era un pecador Le presentaba al Señor Una humilde petición Que hubiera en mi corazón Una gran regeneración Eso era lo que ella Demandaba en su petición Oh, qué gozo hay en mi alma Porque Cristo me salvó Escuchó las peticiones De mi madre en la oración Mi madre le pasó Hacia el cielo en la oración Yo nunca quise escuchar Los consejos de su voz Más ella con fe y amor Me hablaba del Salvador Ella siempre me decía Hijo mío, busca tu Dios Oh, qué gozo hay en mi alma Porque Cristo me salvó Escuchó las peticiones De mi madre en la oración